Y a propósito de todo este tema, regalar billetes y crecer huele a reelección. Esta fue una de las varias frases lanzadas por el expresidente García, criticando el mensaje del mandatario Yatumala. Keiko Fujimori, por su parte, también arremetió contra el discurso presidencial. Creo que ha sido un mensaje opaco e incoherente. Fueron dos los adjetivos que usó Keiko Fujimori para calificar el mensaje presidencial por fiestas patrias. Lo hizo después de ir a visitar a su padre, a su celda, el adinoes. Los temas que él ha abordado han sido con cifras poco creíbles. En los temas de seguridad, con él habla que se habrían capturado a más de 160.000 personas. Son cifras irreales que no se pueden incluso comprobar. Los anuncios hechos por el presidente en el sector educación y salud tampoco convencieron a la líder del fuximorismo. Él habla que se va a ampliar la cobertura de atención. Me pregunto, ¿no se está dando cuenta él que tiene problemas de huelgas por el personal de salud desde hace semanas? Entonces, ¿cómo se puede ampliar una cobertura de salud si es que no se puede resolver este pedido justo por parte de los profesionales de salud? Keiko Fujimori no fue la única que criticó el mensaje presidencial. Alan García también lo hizo, pero a través de su cuenta en Twitter. El país es distinto porque ya no crece. Nuevos programas de palabra, ofertas, pero pocas obras, poco empleo, más inseguridad. Regalar billetes sin crecer huele a reelección. Para los dos principales líderes de la oposición, el cuarto mensaje presidencial de Ollantumala no ha sido nada esperanzador.